Muy bien chicos, ¿qué tal? Otra vez aquí, vamos a resolver unos ejercicios de electrocardiograma. Pues vamos, a por ello, mis cracks. Bien, aquí tenemos los ejercicios. Ejercicio número uno, ya, nos pide el ritmo sinusal, o si es que no sinusal, ¿no? Entonces, tenemos que eso va a ser un tipo de ritmo, ya. O sea, ¿cómo sé, profe, a ver qué es un tipo de ritmo sinusal o no sinusal, no? Vamos a guiar de este, del derivante número dos, ya. Entonces, vamos a ver aquí en este cuadrante, ya. Y en este cuadrante, acá en el número, perdón, ya, acá, vamos a ver, a chequear en este cuadrante, una derivante número dos, que, ya, vamos a ver la onda P, ya, para saber si es que es sinusal o no sinusal. Y vamos a chequear, a ver, entonces, acá tenemos una onda P, y otra onda P, no, entonces, si es sinusal, entonces, ¿qué tipo de ritmo es sinusal o no sinusal? Pues es sinusal. ¿Por qué? Porque hay la presencia, porque tenemos la presencia de la onda P, hay una onda P, ya, hay una onda P, entonces, sí hay, y las no sinusal es cuando no hay onda P, ya, chequearon, listo, ya, está fácil. Ya, la presencia cardíaca, la distancia que va a haber entre la R, la onda R y la otra onda R de la, de la siguiente, del siguiente complejo QRS. Ya, por ejemplo, vamos a ver, hay que notar cuál de las, por ejemplo, aquí, miren, siempre debe estar acá entre, entre las líneas de, de cada, o sea, la onda R debe estar en una línea y la otra onda R debe estar en una, una línea de un cuadradito, no entre el medio de un cuadradito, ya, para que puedan hacerlo bien. Y acá es 300, 150, 300, 150, 100 y 75, ya, así va a ser la regla para hallar la onda R, pero es la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca. Entonces va a ser una frecuencia de 75, ya, 75 latidos por minuto. Está bien, es un paciente, está bien, está bien su frecuencia cardíaca. ¿Qué más tenemos? El eje eléctrico, ya, a ver, vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a encontrar en los cuadrantes 1, 2 y 3, si es que cuál de esos es isofifásico o isoeléctrico, ya. Entonces vamos a chequear en el cuadrante 1, no hay, cuadrante 2 tampoco hay, cuadrante 3 tampoco hay, cuadrante ABVR tampoco hay, en el ABVR, bueno, sí hay aquí, diría que sería este último, no, y cuadrante ABVR no hay, ya, una memotecnia rapidito, ya, ese FLR o FLOR, FLOR con tres maridos, ya, F1, L2 y R3. Y los que hacen un juego PlayStation se acordarán de que hay en el mando, no, hay L2 y para otras combinaciones se aplica el R3. Ya, entonces, ya, trazamos una perpendicular. Ya, según la teoría tenemos que trazar una perpendicular en el ABL. Ya, más o menos, el ABL, este es cuadrante 1, AVF, y si no me equivoco, aquí estaría el ABL. El ABL, entonces, perpendicular sería aquí, con otro color, ya, entonces, perpendicular sería esto. Ya, esta es la perpendicular de la ABL. Ya, entonces, acá es la perpendicular sería en el cuadrante número 2. Ya, acá en el cuadrante número 2, ahora derivante número 2, pero ¿qué es? Positivo o negativo? Positivo. Y acá la cola, esta es la cabeza, y la cola sería negativa. Ya. O sea, ¿cómo sé que va a ser negativo? Pues, nos vamos a ABL, vamos a ver el cuadrante, a la derivante número 2, ya, número 2. Entonces, acá, vamos a ver si está hacia arriba el complejo QRS, va a ser positivo. Entonces, aquí, en el gráfico, en este plano, vamos a ver si es positivo o negativo. Entonces, sí da positivo. Entonces, si fuera acá el complejo QRS hacia abajo, ya, sería negativo. Entonces, sería acá. Entonces, ya, ya está, ya, lo chequearon. Ya, es un ángulo de 60 grados, y va a estar en el derivante número 2. Ya, eso va a ser. Ya, eso es. Por lo tanto, el eje eléctrico es de 60 grados, 60 grados, y en el derivante número 2. Listo. Y para ver en el eje eléctrico, que dice ver 1 y FL y ABF, pues, simple. Vamos a sumar y a restar. Ya. Entonces, el cuadrante número 1 tiene 1, 2, 3 cuadritos. Ya, vamos a poner que tiene 3 cuadritos. 2, 3, o sea, de altura del complejo QRS, y acá también tiene 3 cuadritos. Le damos un gráfico también. Entonces, cuadrante 1 y ABF, siempre así. Ya, este es el más exacto, más práctico y también más sencillo. Bueno, 3 y 3. Se van a encontrar también. Y va a tener acá una recta. Entonces, sacamos un triángulo. Ya, tenemos acá el ángulo. Alfa. Tenemos 3 y 3. Después tenemos una recta imaginaria, ya. Sí, sería. Ya, entonces, sacamos tangente. Tangente de alfa sería 3 entre 3, cateto opuesto sobre el adyacente. Y es igual a 1, ¿no? Entonces, el ángulo sería 60 grados la tangente. Ya, entonces, ya está. Entonces, igual está en el cuadrante número 2. Aquí está en el cuadrante número 2. Por el ángulo. Por el ángulo, que es 60 grados. Y eso sería, chicos. Ya. Creo que ya lo están maniando. Lo chequearon bien. Y entonces, 60 grados. Levanten número 2. Ya, onda P. Vamos a chequearlo también. A la onda P. Dice, un amplito en segundos. Ya. Acá igual, en la onda P. Entonces, contamos cuántos cuadritos hay. Más o menos habrá 1, 2, como 2 cuadraditos, ¿no? Ok. O sea. Ahí vamos a ver. Claro. O sea. O 3. O 3 cuadraditos le ponemos. Creo que 2, ya. 2 cuadraditos, ya. 0,08 sería, entonces. El resultado. Ya. Entonces, 0,08. De onda P. Y en milivoltios. Así que vamos a cargar también en milivoltios. ¿Cuántos cuadraditos hay? 2 hacia arriba. Ya. Entonces, cada cuadrito chiquito. Vale 0,1. 0,1 milivoltio. Entonces, la onda P en segundos tendría 0,08 segundos o milisegundos. Y de amplitud en voltaje en milivoltios sería 0,2 milivoltios. ¿Está bien? ¿Todo está correcto? Normal. Ya. Ahora el QRS. Según Guyton, es de 0,06 a 0,10. Pero acá en teoría, según nuestro doctor que nos ha explicado también, va lo normal de 0,8 a 0,010 también. O 0,12. 0,12. Entonces, vamos a medir en segundos la amplitud. Serían 2 cuadraditos también. Bien. Entonces, sería 0,08. Y está correcto. ¿Sí? Entonces, que es de 0,08, complejo QRS. Y está bien. Ya. Ahora el segmento ST va de 0,08 a 0,12 segundos. Ya. Entonces, vamos a ver si es que es de lo normal. Vamos a contar cuadraditos complejo ST. Segmento ST. Solamente sería este. Este chiquito. Más o menos va como que 1, 2, 3. 3 cuadraditos. Aproximadamente 3 cuadraditos. Claro, más o menos 1, 2, 3. Sería 0,04 por 3. Sería 0,12. Sí está en lo normal. Está en lo normal. Claro, en lo normal está. 0,12. Sería el segmento ST de 0,12 segundos. Segundos. Ya, todo está bien. Ahora la onda T. Vamos a chequear la onda T. Ya, ahora la onda T siempre en la... Vamos a... Todo esto se va a chequear en el derivante número 2, completo. Y aquí también tenemos la derivante número 2, pero está acá. Recuerda que está incompleto. Ahora la onda T. Sería esta. La onda T. Ya más o menos tendrá 1, 2. 2 o 3 cuadraditos. Sería 0,04. Pongamos los que tiene 2 cuadraditos. Por 2 o... Por 3 más o menos. Sería 0,12 también. Bien. Y vamos a chequearlo. Para no... Ya queremos... Podemos hacerle zoom. Ya, sí, son 3 cuadraditos. Ya, entonces sería igual 12 también. No está bien, está normal. Todo, todo ok. La onda T sería también de 0.2... 0.12 segundos. Y está en lo normal. Ya, así que no se preocupen, está bien. Ya, la onda T, si no me equivoco, también va de 0.08 a 0.12. Ya. Y el intervalo QT. Vamos a ver el intervalo QT, que va entre 0.36 segundos a 0.40 milisegundos. Vamos a chequear. La onda QT va desde aquí, desde donde inicia la onda Q, hasta donde termina la onda T. Entonces, más o menos habrá un cuadradito entero. Ese es 0.2 segundos, más otro cuadradito que también creo que es entero. Serían 0.4, 0.40 segundos hacia el ojo nomás. Ya, y eso sería el intervalo QT. Y está normal, está bien. Y pues está bien nuestro paciente. Ese es el ejercicio número uno, chicos. Muy bien. Ahora, como ustedes quieren más, ¿no? Ustedes quieren saber más y resolver también más ejercicios, tenemos el ejercicio número dos. Y ahora el ritmo. Ya, vamos a ver el ritmo. ¿Sinusal o no sinusal? Facilito, chicos. ¿Onda P? No hay onda P. Si lo pueden chequear bien, ¿no? O sea, suelta el segmento ST. No hay también punto J. Ya, entonces, vamos a decir que no es sinusal. Ya. No hay la presencia de la onda P. Sería no sinusal. Ya. Si es que hay algún doctor por aquí viendo mis vídeos sobre esto del EKG, por favor, a ver. Que también me diga que me lo, o sea, que testifique, ¿no? De que estoy bien o estoy equivocado. Porque yo, o sea, a simple vista que estoy también estudiante de medicina, ya estoy con esos temas del electrocardiograma. Veo que no hay onda P. O sea, acá está plano, ¿no? Entonces, no, no hay como que, ah, mira, acá está algo notorio, ¿no? De la onda P. Entonces, yo digo que no hay. La presencia cardíaca, vamos a ver. Vamos a chequearlo. Presencia cardíaca, a ver. Sería entre cuadraditos. Ya hay. Como pueden observar, más o menos, de aquí a acá, o, a ver, entre este y este, a 71. Entonces, sería el de 300. Entonces, ojo ahí, ojo. Ojo al ojo, al piojo. Que es un, la presencia cardíaca de 300 latidos por minuto. Entonces, ya sabemos que hay, por lógica, es un ataque cardíaco. Y si no hay onda P, sería una arritmia, más o menos. Porque arritmia, sin ritmo, no hay, no hay onda P. Ahora el eje cardíaco. Ya, a ver, vamos a chequear. Eje cardíaco. Ya. A ver, el isoeléctrico. ¿Podemos identificar un isoeléctrico en el 1? No hay, no hay en el 1, en el 2 tampoco hay, en el 3 tampoco hay. En el AVF tampoco hay, en el ABL tampoco hay, en el AVR tampoco hay. Ya, en este tipo de casos, entonces, chicos, vamos a elegir entre el método más confiable, que sería el cuadrante número 1 y el cuadrante AVF. Ya, vamos a contar cuántos cuadritos hay en el AVF. Serían, pues, 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 o 5. Entre eso están, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, por 1, 2, 3, 4. Creo que por mayoría sería 4. Ah, no, perdón, este, este, estoy falteando. Ya, 1, 2, 3, 4. Sí, 1, 2, 3, 4. Sí, ya. Serían 4 de la AVF. Y el cuadrante número 1 serían, pues, 2 cuadraditos. 2, pongámosle 2. Vamos a trazar el plano AVF. El 1. Acá hay 2 y acá hay 4. Entonces, ya sacando la tangente, ¿no? Vamos a chequearlo. Tangente del ángulo alfa sería un medio, ya, más rápido. Más o menos estaría entre el ángulo 30, si no me equivoco. De 30 grados o de 60. Creo que es de 60 también. Sí, si no me equivoco es de 60, ya. Entonces, tenemos acá que sería también en el cuadrante número 2, por el ángulo. Ya, entonces, sería un ángulo también de 60 grados y de elevante número 2. Y, pues, eso, ya digo, si es que hay un doctor aquí y está también viendo, ¿no?, mis... Cómo estoy resolviendo ejercicios, por favor, que también testifique de que sí estoy incorrecto, ¿no? Ya, en la onda P. Porque estos, o sea, son ejercicios simples, pero el eje eléctrico es el que es un poco más tedioso, ¿no? Y ahora, la onda P. Vamos a chequear la onda P. Como dije, que no es... No, si no sale, entonces no ve la onda P. Ya. La onda P no... No hay, no... No presenta. Ya, el complejo QRS. Eso sí se puede detectar. Ya, QRS. Entonces, tenemos que es... Por eso menos un cuadradito. 0.04. Ya, segundos. Que es lo mínimo. Y digo que no es lo normal. Sería más o menos lo normal. Sería desde 0.08 a 0.10, ¿no? Entonces, está normal. Ahora, el segmento ST. Ya, segmento ST. Esto aquí. O sea, si querés segmento ST, ¿qué está negativo? O sea, R, QRS y ST. Todo esto es ST. Y acá sería recto, ¿no? Entonces, no hay... El onda T también, notablemente. Sería una... Un segmento ST, pero desde... Vamos a contar su amplitud. Que se mide en segundos. Sería más o menos... 4 cuadraditos, ¿no? 0.04 por 4 cuadraditos también. Si yo lo pongo en 4 cuadraditos, o sea, desde aquí. Desde 1, 2, 3, 4, más o menos. 3, 4, más o menos. Por ahí. Sería 16... 0.16 segundos. Entonces, pero lo normal es que no... O sea, posiblemente esté bien, pero a ver, lo normal es que se quede en 0.12. Ya, 0.12 y que esté en línea recta, segmento ST, porque viene así, en segmento ST. Voy a hacer ese. Ya, entonces, no debe estar hacia abajo. Si está hacia abajo, sería muy negativa. Muy negativa. Y por lo tanto, tiene una deficiencia, una anomalía que ya luego lo veremos en el diagnóstico. Ya, onda T no hay. Intérvalo QT. Intérvalo QT vamos a identificar. Intérvalo QT vendría a ser desde aquí, desde la Q, hasta donde termina más o menos el segmento ST. Son casi como que dos cuadraditos también. Pongámosles que son... Será pues la medida más o menos de... Sería más o menos de 0.4. Casi 0.4. Entonces, sería más o menos... A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Si todo esto en cuadraditos sería completo, serían 5. Entonces, con los menos hay 4, 5, 6, 7, 8. Y sería 0.4 por 8. No, 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 por 8. Sería 0.32 segundos. Era 0.32 segundos. Y lo normal es que sea desde 0.36, 0.36 a 0.40, como ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, ahí está. 0.32 segundos. Intérvalo QT. En el diagnóstico sería, pues, una taquicardia. Taquicardia. Pues, la mente, la frecuencia cardíaca sería una arritmia también. Por lo que no hay onda T. Onda P, perdón. Y una, un infarto agudo de miocardio, pero es subendocárdico, subendocárdico, endocárdico. O sea, que viene desde, o sea, va a afectar a nivel miocárdico y a nivel del endocárdio. Esos dos músculos. El epicardio no. No estaría afectado el epicardio. O sea, solamente estos dos músculos en el, este, el infarto agudo de miocardio, pero subendocárdico. Y entonces sería eso, chicos. Pues, sigamos con el ejercicio número 3. Está fácil en realidad, no está tan difícil. Pues. Bueno, mis cracks, ahí vamos a ver el ejercicio número 3. Como ya podemos identificar acá en el, 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 el diamante número 2. Ah, este está más borroso. Vamos a identificar la onda P, a ver si es que hay o no hay, para identificar el ritmo. El tipo de ritmo. Pues, como podemos observar. Diría que sí y, o que no hay onda P. No sé ustedes, a ver. Este es el punto J, el segmento ST, y acá debe ser el, el, la onda T, ¿no? La onda T y, y luego, el segmento, el intervalo, para la otra despodalización de las aurículas que sería la onda P. Pero, tampoco encuentro notablemente la onda, la onda P. Menos que sea esta, y de frente inicie, ¿no? Pero acá hay vuelta un segmento, ya, o sea. Bueno, chicos, a ver, ¿ustedes qué dicen? Yo, por mi parte, diría que es un tipo de ritmo. A ver, chicos, ahora le hemos hecho el son más posible. Y, pues, por lo tanto, yo digo que no hay onda P. Miren, si se dan cuenta, segmento ST, onda T sería. Pero no hay, no hay onda P. O sea, debería haber, debería haber, ¿no? Pero no hay, en este caso. Entonces, también diría que es un ritmo no sinusal. No sinusal. No sinusal, la frecuencia cardíaca. Que creo que ya lo pueden chequear y manjar. La frecuencia cardíaca sería de, Acá, acá, acá. Desde, a ver, creo que entre estos dos voy a detectar que es de 150. O bueno, aquí, aquí se ve que es de menos, ¿no? De 75. De pronto, de 100. De 100. Pero, vueltas es de 150 ya. Más o menos. Lo que se repite más. Y está más unido, ¿no? Está más detectable serie de 150. Ya, de 150. Frecuencia cardíaca de 150. Frecuencia cardíaca, 150. Latidos por minuto. Si es que más se repite, es porque eso es. Tenemos ahora el eje eléctrico. Chequeamos el eje eléctrico. Si es que en alguno de estos cuadrantes es isoeléctrico. Yo diría que sí, en el cuadrante AVF es isoeléctrico. Aunque aquí, en ese inicio, aunque, o sea, acá, puede decir que sea este o, si no, este de acá. O sea, más o menos estoy entre este y este que puede ser isoeléctrico, ¿no? Ya, en el caso de que sí sea isoeléctrico, pues ya, vamos a identificar la perpendicular de la AVF. Entonces, AVF, sería toda esta recta. Su perpendicular sería todo esto. Ya. Cuadrante número 1. Cuadrante número 1, derivante número 1. Ya, entonces sería de un ángulo de 0 grados. 0 grados. Y acá sería de 180, ¿no? Pero como está hacia la cabeza. Y, o sea, ¿cómo sabes de qué debe ser de 0 grados o de 180, no? Pues, se va a ir al cuadrante número 1 y se va a identificar siempre el complejo QRS, que es lo que nos va a ayudar a determinar el eje, el eje eléctrico. Que sería, en este caso, de positivo. Entonces, acá es positivo, el 1 es positivo. Entonces, acá es de 0 grados. Pues, sería de 0 grados y de elevante número 1. Bueno, ya. Listo. Facilito. Pero en el caso de que queramos hacerlo de la manera, de la otra manera, ¿no? Ya, vamos a contar cuántos cuadraditos hay. En el 1 y en el AVF. Serían más o menos 2, o, claro, 2 cuadraditos. En la AVF serían, sería un cuadradito, a las justas 1. O creo que ni 1 puede ser. No, creo que sí, por lo menos va para 1, para un cuadradito. Por lo menos para 1. 5, sí, acá van 2. ¿Por qué 2? Porque, o sea, los cuadraditos que se notan con líneas negras, o más pronunciados son los que van a diferenciarse de los otros cuadraditos. O sea, estas líneas más oscuras, es el cuadradito, o sea, se toma esto como un cuadradito número 1, como un cuadradito. Ya. Entonces, pongamos que el AVF tiene G1 y el AB, y el D1 sí tiene 2. Ya. Entonces, el AVF y el 1, acá pongamos que sea 2. Entonces, el ángulo, vamos a identificar qué tipo de ángulo es, ¿no? Entonces, sería alfa, el opuesto sería 1, y el adyacente sería 2. Sería el ángulo, la tangente, 1 sobre 2, ¿no? Entonces, más o menos le pongo de un ángulo 0 también, de 0 grados. Vamos a ver, por ahí está, 0.5, por ahí está. Entonces, sí, es de 0 grados y de derivante número 1 también. Ya está eso, la onda P, ya hemos dicho que es no sinusal, por lo tanto, no hay onda P. El QRS, vamos a chequearlo. QRS, más o menos, tenemos que es de un cuadradito. Y ya, entonces, la frecuencia, perdón, el complejo QRS, su amplitud sería también de 0.04. 0.04 segundos. Yo le pongo de 1 porque a las justas van de 1, de 1 a 1, ¿no? 1 a 1, se repite más de 1. Entonces, es tan anormal, no debe ser así. Segmento ST, pues ya, este segmento ST está... Está, pues, hacia abajo, puedo verlo, se lo puede observar. Ah, no, sí está en normal, diría yo. Bueno, acá está normal. O no sé, a ver. Sí, está normal. Sí, por lo que veo acá está normal también. A ver, chequenlo. Sí, se nota que está normal. Acá sería la onda T, pero no hay onda P. Entonces, sería solamente este segmento. O en este caso sería solamente el segmento ST, sería todo esto, ¿no? Todo esto, diría hacia abajo. Pues bien, chicos, luego de una un poquito larga observación, podemos identificar que sí, el segmento ST está normal. Ya está en 0 milivoltios. Ya, pero, a ver, su amplitud sería más o menos de 1, 2, 3. 3 a 4 cuadraditos, más o menos 0.04. Por 3, pongámosle 0.12. O si es que sería de 4 cuadraditos, sería más o menos de 0.16, ¿no? Yo lo puedo chequear que sería más o menos de 1, 2, 3. 3 cuadraditos, supongo yo. Pero, ya, sería de 3 cuadraditos. 3 cuadraditos para 3 cuadraditos sería de 0.12. Segmento ST de 12. Segmento ST de 12 segundos. La onda T, que sí hay onda T. Más o menos será, pues, de 1 a 2, 2 a 3 cuadraditos. Sí, de 2 cuadraditos también sería la onda T. Ojo, este es onda T. No es onda P. Si no, tendría que haber acá algún in... ¿Por qué? Porque digo que es la onda T. ¿Por qué? Porque el segmento ST está recto. Y acá vendría a ser otro. A menos que sea solamente el segmento ST todo esto. Y este sea la onda P, ¿no? Aunque no, no, miren, acá está recto. Acá baja y acá también está recto. Y acá hay la onda T. Y acá, no sé si se nota acá un chiquito hasta hacia abajo. Pero bueno, a ver. Supongamos que sea así, porque mira, acá también está recto. ¿Ya? O sea, está un poco... O sea, no está tan claro, ¿no? Está un poco borroso también. Pero bueno, nos pide la onda T. Entonces la onda T sería más o menos de 1 o 2 cuadraditos, 0.08. La onda T sería de 0.08 también, segundos. Y ahora el térmolo QT. QT, vamos a ver. El térmolo QT. Más o menos desde aquí hasta donde termina la onda T. Sería más o menos 0.8, más o menos 0.8, 0.4, 0.40 más o menos. También está normal con lo que veo. A ver. Vamos aquí. Casi dos cuadraditos, entonces sería más o menos 0.2, 1, 2, 3, 4, 5, no, así son 5, más o menos 3. 0.23 por... Perdón. A ver. 4, 8, 16, más o menos 0.36, más o menos. Está por ahí. Más o menos 0.2, 4, 8, 16, voy a hacer 0.16 más 0.2, 6, 36, está bien. 0.36 y está bien. La onda T. Ahora vamos a ver el diagnóstico. Un diagnóstico diría yo que sería arritmia. Taquicardia también. Taquicardia. El segmento ST estaba normal. Ya. Pongámosle solamente eso. Y ya. Creo que solamente sería eso. Y pues a ver, vamos a hacer en el siguiente ejercicio. En el número 4 que este ya está un poquito más notorio, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí en el número 4? Que no nos dan la derivante número 2 completa. Entonces, ¿dónde sacamos? De aquí. De la incompleta. Ya. Así que no nos sacamos bolas. Vamos a ir con eso. Ya. O sea, si no nos dan lo completo, entonces vamos a lo que tenemos, ¿no? A ver, onda P. Sí hay una onda P. Se nota. Se nota bien clarita. Se nota clarito. Esta es la onda P. Este es el segmento, el intervalo entre la onda T y la onda P. Ya. Entonces, sí hay. Sí hay onda P. Es arriba un ritmo sinusal. Un ritmo sinusal. Sí, no. Frecuencia cardíaca. Vamos a ver la frecuencia cardíaca. Vamos a ver. Entre R y R. Ya. A ver, vamos a más o menos tantearlo. Tantearlo. Sería desde aquí más o menos hasta acá. 300, 150, 175, 60. Está bien. Está correcto. Debe ser cardíaca de 60 latidos por minuto. Está bien. Entonces, el eje eléctrico. Vamos a ver el eje eléctrico. Pues el eje eléctrico entre estos cuadrantes. Vamos a chequear cuál más o menos es isoeléctrico, ¿no? Yo diría que en el cuadrante número 3 podría ser, podría ser, podría ser, podría ser, no estoy tan seguro. A ver, la onda Q está hacia abajo, la onda R más o menos. Creo que sí, entre este, o si no, entre el AVL, o el AITA, este, en este, en el AVF. Siempre, si ven el, si ven esto, si está acá, arriba, acá, esto, y acá, vamos a ver si está parejo. Entonces, sí, entonces, el, memotecnia, a lo rápido. F1, L2, y R3. Ya, derivante número 1. Vamos a hacer la perpendicular de la AVF. La perpendicular sería el D1, ¿no? Entonces, acá, es perpendicular. Ahora chequeemos si es que es positivo o negativo, D1. Bueno, pues, como ven, el complejo QRS es positivo. Entonces, el cuadrante también es positivo y es de 0 grados. 0 grados, derivante número 1. Listo, eje eléctrico, confirmado. Que está entre el, está entre lo normal y la parte derecha, no me equivoco, derecha. Ya. Ya, eje eléctrico sería 0 grados y el cuadrante número 1. Ahora, ahora la onda P. ¿Cuánto mide la onda P en segundos? Pues, como podemos observar, más o menos va 3 cuadraditos. Sería 0.12. 0.12 cuadraditos, 0.12 segundos. Que sí está también en lo normal. 0.12 segundos. Está bien. Complejo QRS. Pues, a ver, el complejo QRS también tiene como dos cuadraditos, ¿no? Sería 0.8. También está en lo normal. 0.8. 0.08, perdón. 0.08. Está bien. En lo normal. Segundo. Complejo. Segmento ST, perdón. Vamos a ver. El segmento ST. Pues, el segmento ST sí tenemos, pero está hacia arriba, positivo. Más o menos cuántos cuadraditos serán, pongámosle casi 2. Sería 0.1. Vamos a poner 0.40, ya redondeando. No, espérense. Sí, más o menos 0.40 redondeando. Acá sería un cuadrado, acá tendría que ser otro cuadrado. Más o menos 0.40. Y ya 0.40 también está en lo normal, pero obsérvenlo, que está muy positivo. Ya está muy positivo. Bien. Entonces, segmento ST, 0.40 segundos. Solamente eso te pide. En el diagnóstico ya vamos a ver qué tipo de diagnóstico va a ser. Ya la onda T, que está junto con el segmento ST. Ya. O sea, el segmento ST está con toda la onda P. La onda T, perdón. Entonces, no hay onda T. Y ya más o menos. No, no hay. Lo agarra con todo. Entonces. No, no se pondría nada, creo, la onda T. Pero a ver, en caso de que se pueda, más o menos tanteándole. Sería. Más o menos agarrando desde aquí. Hasta acá más o menos. Serían 1, 2, 3, 4. 4 cuadritos más o menos. 0.04 por 4 serían 0.16 segundos. Que, si mal no recuerdo, también me parece que está en lo normal. Ya. A ver. Si mal no recuerdo, también creo que está en lo normal, pero. Ya. A ver, sigamos. El intervalo QT. Nos piden intervalo QT también. Ya, QT. ¿Cuál sería esto? ¿Cuál sería? ¿Qué intervalo QT? ¿Cuánto mide? El intervalo QT va a ser desde la onda Q. Cuando termina el segmento CT. Más o menos 0. También más o menos agarra dos cuadraditos enteros. Casi, casi dos cuadraditos enteros. Pongámosle que sí, 0.40 más o menos 0.44 iría. Que también está en lo normal, 0.44. Pongámosle 44 ya. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3, 4, 5, más o menos. Pues ya, más o menos está en eso, 0.44 segundos, el complejo QT. Está bien. Bien, y ahora el diagnóstico. ¿Qué tenemos en el diagnóstico? Hay un DAP. Sí. Hay un DAP, entonces no hay arritmia. No hay taquicardia. Pero sí hay un infarto agudo de miocardio. Por el segmento ST que está muy positivo. Infarto agudo de miocardio. Sub-epicárdico. O transmural también llamado. O transmural. Sub-epicárdico o transmural. Trans-mural. Se agarra desde el epicardio. Desde el epicardio. O desde el endocardio hasta el epicardio. O sea, hay una necrosis también. Este era nuestro diagnóstico. Y pues chicos, eso fue todo por hoy. Si desean tener más ejercicios. Resolver todos los demás ejercicios. Pues les voy a dejar mi enlace de Instagram. Aquí abajo en la descripción. Y van a... Me pueden decir este... A ver. Quiero que me des el PDF. Y ya pues yo lo resuelvo también. Para que ustedes sepan practicar. Y ya ustedes deben practicarlo también. Y pues eso sería todo. Nos vemos, mis cracks.